Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy voy a grabar un vídeo muy breve y conciso para anunciaros que el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la norma que hasta la fecha obligaba a los trabajadores a entregar una copia del parte de baja a sus empresas. A partir de la entrada en vigor de esta norma, que aún está pendiente de publicación en el boletín oficial, será el médico de cabecera o el médico de la mutua, dependiendo de la enfermedad o del accidente, si es común o si es profesional, que haya originado la baja médica, quien pondrá a disposición de la empresa los partes de baja, quedando el trabajador exento de la obligación de entregar este parte de baja o esta copia del parte de baja a su empresa. La nueva norma aún no ha sido publicada en el boletín oficial del Estado, por lo tanto aún no ha entrado en vigor y, mientras esto ocurre, los trabajadores siguen teniendo la obligación de entregar una copia del parte de baja a sus empresas. Cuando entre en vigor, dejarán de tener esta obligación, que sin lugar a dudas es un alivio para trabajadores que no están en su mejor momento porque están enfermos o porque han tenido un accidente y tienen que enfrentarse a la complicación de entregar un parte de baja a la empresa que muchas veces no es del agrado del empresario. Cuando publiquen el texto definitivo en el boletín oficial, grabaré un nuevo vídeo para explicaros el funcionamiento de este nuevo sistema a todo detalle y también os indicaré la fecha a partir de la cual entrará en vigor la nueva norma y los trabajadores dejarán de tener esa obligación de entregar una copia del parte de baja a sus empresas. Me parece una modificación de calado positiva y favorable porque aligera notablemente las cargas burocráticas que padecen los trabajadores durante los procesos de baja médica, de incapacidad temporal, que ya son bastantes y que no son fáciles de sobrellevar cuando el trabajador está en una situación más vulnerable y delicada. Y con esto me despido de vosotros. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.